Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues continuamos con nuestro libro de Jorge Bucay. No hay nada como un buen libro antes de dormir. ¿Saben qué? A mí estos libros me encantan porque son de desarrollo humano. Nos ayudan a ser mejores seres humanos. Nos dan ideas. Sí, nos ayudan a crecer. Yo espero que les esté gustando, pero sobre todo, pues que estemos aprendiendo, ¿no? Bueno, pues ya vamos con el paso 13, 20 pasos hacia adelante de Jorge Bucay. Vamos a ver qué nos enseña Jorjito. Ah, no, ya vamos con el cuarto, con el cuarto paso, que es evita las adicciones y los apegos. Dice siempre que uno recurre, perdón, que uno recorre un largo camino, aunque la recompensa sea sabrosa y deseable, pasa por momentos difíciles, coyunturas en las que todo parece estar cuesta arriba. Como muchos, en algunos de esos momentos, tengo la sensación física de que mi cuerpo ya no resiste, sobre todo si lo que sigue se presenta como el comienzo de una altura difícil a escalar. Son tiempos en los que necesariamente pasa por nuestra mente la tentación de quedarse en el lugar al que hemos llegado y yo olvidarnos del objetivo. Muchas veces ha pasado. Dice, las circunstancias son diferentes de aquellas en las que debíamos permitirnos descansar y festejar. Son tiempos en los que percibimos que el descanso no alcanza y que las fuerzas flaquean. Tiempos en los que sería bueno volver a detenerse, pero esta vez para revisar el equipaje. En lo personal, en estos momentos que considero fundamentales, siempre descubro en mi mochila una docena de cosas que no tengo que seguir llevando y que están allí porque alguna vez fueron útiles, porque alguien me pidió que las llevara, porque creí que eran imprescindibles, porque el corazón no me dejaba abandonarlas en el camino. Cosas que cargo por lo mucho que me ha costado tenerlas, o simplemente por si acaso. Si pienso un poco, me doy cuenta de que todo ese peso terminará impidiendo mi marcha. En el astre, es el astre de lo que no sirve, la carga de lo que no es imprescindible, la tarea de lo que no compensa llevar, si comparo el esfuerzo que supone con el beneficio que ofrece. Así funciona la tonta actitud de cargar con lo pasado, con lo viejo, con lo rancio. Y cuesta arriba. Dice, cuando hablo de dar el paso de deshacerse de lo innecesario, no me refiero a arrojar al bote de la basura la brújula que me regaló mi abuelo y que me sigue siendo tan poco útil como entonces, aunque la adore. Hablo de la segunda brújula que me compré a un precio que no valía, enamorado de sus bronces y de sus letras en plata. Esa hermosísima brújula que nunca supo hacia dónde apuntaba y que también llevo en mi mochila. Si soy sincero, más de lo que pagué por ella, de lo que me sirve. Dice, muchos maestros de Oriente nos enseñan que somos seres espirituales y que todos nuestros deseos terrenales no son más que la sombra de nuestros cuerpos materiales proyectados sobre la tierra. Acompañando esta metáfora, me pregunté un día si en ese planteamiento no está la explicación de mucho, sino de todo lo que nos pasa. Imagínate que yo decida, siendo fiel a las pautas de la educación de nuestra sociedad del consumo, que ha sido inculcar, correr tras las posesiones que ambiciono o que corresponde con mi ubicación social, según las pautas de mi entorno y mi época. Si yo representara esa actitud a la luz de la metáfora planteada, sería el equivalente de tomar la decisión de correr tras de mi sombra. Ahora bien, si cualquiera tomara tan estúpida decisión, ¿qué pasaría? Primero, nunca alcanzaría lo que persigue. Segundo, cada vez estaría más lejos. Tercero, lo perseguido sería cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más lejos y con garantía de fracaso. No hay la peor verdad. No hay peor verdad. Pero, ¿qué pasaría si ahora mismo me diera cuenta y girando sobre mis pasos decidiera caminar hacia la luz en lugar de correr tras la sombra? Pasarían simbólicamente tres cosas. Poco a poco la sombra sería más y más pequeña, cada vez estaría más y más cerca. Y finalmente, cuando me acerque mucho la luz, la sombra desaparecerá por completo. Este es el camino de este paso. Dejar de correr tras la sombra de nuestro deseo, de poseer, de acumular, de tener, caminar en dirección a la luz y dejar que las cosas que deseo me sigan hasta alcanzarme. Este paso se refiere a deshacerse de todo tipo de adicciones, cosas, personas, conductas, actitudes, ideologías. Se refiere a despegarse de todo lo que, de alguna manera, no es tuyo. Lo único que verdaderamente te pertenece es aquello que no podrás perder en un naufragio, dicen, si lo sufres. Y con la lista de aquellas cosas que seguramente se podrán perder, empecemos por agregar nuestro ego vanidoso y narcisista. Esto que te cuento sucedió realmente. Dice, en una escuela de niños especiales que tenían en común padecer síndrome de Down, se organizó una primavera, una jornada de olimpiadas. Todos los alumnos participaban al menos en alguna competencia, y muchos de ellos en más de dos. El fin de la tarde era en la pista central de la escuela, donde se correría la carrera de 100 metros planos, delante de padres e invitados. La carrera tenía 10 corredores que tenían entre 8 y 12 años. El profesor de educación de física los había reunido unos minutos antes, y con buen criterio educativo les había dicho, Jóvenes, a pesar de ser una carrera, lo importante es que cada uno de ustedes dé lo mejor de sí. No es importante quién gane la carrera. Lo que es verdaderamente importante es que todos lleguen a la meta. ¿Lo han entendido? Sí, señor, contestaron los niños y las niñas a coro, con gran entusiasmo, y ante el griterío de familiares, compañeros y maestros, los corredores se alinearon en la partida. Y tras el clásico, ensus, marcas, listos, el profesor de gimnasia disparó una bala de salvo al cielo. Los días empezaron a correr, y desde los primeros metros, dos de ellos se separaron del resto, liderando la búsqueda de la meta. De repente, la niña que corría, en penúltimo lugar, tropezó y cayó. El raspón en las rodillas fue menor que el susto, pero la niña lloraba por ambas cosas. El jovencito del último lugar se detuvo a ayudarla, se arrodilló a su lado y le besó las rodillas lastimadas. El público que se había puesto de pie se tranquilizó al ver que nada grave había pasado. Sin embargo, los otros niños, todos ellos, se giraron hacia atrás, y al ver a sus compañeros, retrocedieron. Al llegar, consolaron a la jovencita, que cambió su llanto en una risa cuando entre todos tomaron la decisión. El maestro les había dicho que lo importante no era quién llegara primero, Así que entre todos, alzaron en el aire a la compañera, que se había caído, y la cargaron rompiendo la cinta de la meta, todos a la vez. Me conmovió. El periódico local ponía en su nota del día siguiente con toda precisión. La emoción más intensa de las Olimpiadas Especiales de ayer fue la carrera de los 100 metros planos. Si usted no estuvo, pregunte a los asistentes quién ganó, no importa quién sea el interrogado. Me animo a asegurar que obtendrá siempre la misma respuesta. En esta carrera ganamos todos. ¿Qué tal? Pero puede que nos sonrojemos al darnos cuenta de que todo lo que tenemos que aprender para animarnos a dejar pasar lo que no nos sirve y para ser capaces de renunciar a lo que nos pesa llevar en la espalda. Pero hay al menos algunas noticias alentadoras. Por lo visto, tenemos de quién aprender. ¡Guau! Es que yo me puse esta para que se vea diferente. ¡Guau! ¿Qué les pareció? La verdad, me conmovió mucho la historia. Ya la había escuchado. Ya la había escuchado. Pero ahorita que la leí, me conmovió muchísimo. Fíjense cuánto tenemos que aprender. Muchas veces hay personas que hasta avientan para ganar. Que tiran, que pisan para poder ser el primero. Tenemos que aprender mucho de estos chicos con síndrome de Down que siempre vienen a enseñarnos. Yo creo que son maestros. Y ellos nos enseñan que lo importante no es ganar, sino ayudarse entre ellos en hacer equipo. Pero bueno, hablando de soltar apegos y todo, fíjense que eso es cierto. Conforme pasan los años, vamos soltando muchísimas cosas que ya no nos sirven. Se nos va aligerando la vida. Ya no nos preocupamos por errores así de estos, ¿no? Sino que decimos, wow, nos vamos aligerando. Solo que a algunos muchas veces les cuesta soltar muchas cosas. Bueno, también a nosotros, ¿no? Nos cuesta soltar algunas cosas que ya no nos sirven. Que ya no están bien para el camino. Pero que nos cuesta trabajo soltarlas. Hay que identificarlas y soltarlas. Dicen las adicciones. No nada más estamos hablando de drogas, de alcohol. No, estamos hablando de adicciones. Hay muchísimas, hay muchos tipos de adicciones al celular, al sexo, a la televisión, a no escuchar, a hablar mucho. Hay muchísimas, muchísimas adicciones. Pero tenemos que, ahora sí que, autoconocernos, autoobservarnos y ver qué es lo que no nos está sirviendo. Lo que tenemos que ir cambiando. Porque eso es lo que nos va a ayudar a avanzar. Hay cosas que a veces, cosas, apegos, malos hábitos, que no nos dejan avanzar. Que no nos dejan crecer. Bueno, pues espero que les haya gustado. Y sobre todo, como siempre digo, que hayamos aprendido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Chao.